Castillón Confidencial de Albert Castillón Gracias amigos por estar ahí, este espacio libre en el que se ofrece información confidencial privilegiada porque estamos en unos tiempos en los que se venden más periodistas que periódicos miren un ejemplo, Silvia Hinchaurrondo de Televisión España La Fiscalía en ningún momento habla de comisiones ilegales, ni tan siquiera de comisiones Habla de beneficios, habla de beneficios de decenas de millones de euros, de 52 millones de euros y de cómo se incrementa el beneficio Decía Cueto ayer, en un 10-15% la Fiscalía eleva ese beneficio hasta un 35% de lo que habría sacado Pero en ningún momento, y fíjense ustedes, esto es muy importante también a la hora de determinar un delito No la ética, sino el delito La Fiscalía en ningún momento habla ni de comisiones, ni de comisiones ilegales Habla literalmente de beneficios Beneficios, como cualquier empresa tiene beneficios Yo llevo mascarillas que además no sirven Y me llevo beneficios, no comisiones No le llames comisiones, que queda muy feo La pregunta es si a Hinchaurrondo la llaman de Moncloa o llama ella No, no sé, es algo enfermizo Como digo, se venden más periodistas que periódicos Bienvenidos amigos de Multicanal Radio Ahí no se venden Gran Vía Radio Barcelona Bomb Radio Benidorm Radio Montaña Leonesa Canal de Youtube Evox, Spotify, Fespreaker Vivimos de los patrocinadores de su ayuda Y somos libres por ahora Yo espero ser a la edad que tenemos ya No voy a hacer un Ábalos No, no estamos por ello Me gustó mucho ver a Ábalos llorando con Risto Mejide Fue especialmente emocionante esto Pues tú verás Mira, todo lo demás me da igual Esa es la parte más... me molesta ¿Qué es lo que te da pena, José Luis? Sus compañeros Claro Espera, te decía que mantengo relación con ellos Es muy emocionante ver a un señor de 64 años llorando Porque lleva 64 años chupando del bote del PSOE Porque jamás ha trabajado fuera de un partido como el PSOE Y claro, ganando 11.000 al mes por no hacer mucho Ahora solo ganará 6.000 en el grupo mixto Es para llorar Yo entiendo, ¿eh? Esto es como el síndrome de Estocolmo Cuando tú llevas toda la vida sin pagar una nómina Sin crear nada, sin ser emprendedor Simplemente viviendo del dinero público Hombre, que te cierren el grifo de golpe O eso O que no puedas acceder a las cuentas que tengas fuera Que a lo mejor es por eso que llora Porque ya no puede viajar, ¿verdad? Y sacar dinero de aquí o de allí Miren, vamos a contar Quién creemos que chivó a la trama Que estaban siendo espiados por la Guardia Civil Es la parte más fea de este entramado Y luego les contaré A qué otro familiar van a por él Primero les digo que la UCO Les investigó desde el 17 de octubre de 2023 A partir de ahí siguió a los cabecillas de la trama A todas partes No solo pinchó el teléfono Esa es la fecha que tiene en permiso judicial Y al poco tiempo se enteró Coldo que le investigaban Y lo primero que hizo fue avisar A Valos, cuidado que van detrás nuestro Que me lo han dicho ¿Quién creen que se lo ha dicho? Bueno, en opinión de la investigación Creen que fue José Luis Rodríguez Subteniente de la Guardia Civil Trabaja en el Ministerio de Transportes Trabajaba y también fue detenido Junto a Víctor de Aldama Coldo García y los demás Si fue él o no Que lo diga la justicia Pero la sospecha está sobre él Como Coldo se había investigado Dejó de ver a su hermano Cambió su hermano, por cierto, hasta el testamento Por si le pillaban Y dice la UCO que a partir de ahí Lo que hizo fue utilizar testaferros Incluso mover el patrimonio de una cuenta a otra Intentando que no se notara A Valos ya sabía que esto podía ocurrir Entiendo que por su mala conciencia Porque sabía que no actuaba bien desde la pandemia ¿Y qué hizo en pandemia? Reformar su despacho de ministro de Obras Públicas La pared del despacho de Ávalos Daba a la pared del equipo de seguridad De la Guardia Civil que le protegía Y en lugar de sentirse protegido Él se sentía espiado La mala conciencia ¿Y qué hizo aprovechando que estábamos todos cantando Resistiré en el balcón? Engrosó las paredes de su despacho 20 centímetros Y además ordenó analizar Todo el despacho Que no hubiera micrófonos Cambió la decoración Y ordenó también analizar Los vehículos oficiales Que él utilizaba Para que no hubiera Aparatos de rastreo O de seguimiento Es decir Sabían perfectamente lo que hacían Sabían que iban a ser investigados Y a pesar de ello Se seguían viendo La última vez el 10 de enero Esta es la foto En la que les pillan En la marisquería de siempre A los dos Juntos Lo habían negado antes Y le preguntó Risto ¿Por qué miente? Escuchen A ver un momento Esa reunión en un restaurante En una marisquería El día 10 de enero En la chalana Sí, he tenido que ver la agenda Y es verdad que yo estuve el día 10 de enero ¿Me estás diciendo que coincidisteis Coldo y tú en ese restaurante? Sí En Madrid hay 14.900 restaurantes Sí, yo lo sé ¿Y coincidisteis justo en ese? Sí, pero no fue por eso Yo ya lo conocía Y sé que tiene un reservado Yo conozco también ese sitio ¿Y coincidisteis el mismo día? Sí ¿A la misma hora? Sí ¿Y no hablasteis? Sí ¿De qué? Oye, pero vamos a ver Vamos a ver Tranquilo que de nada importante Pero solamente falta ya Tranquilísimo Hombre, no, si es que esto ya parece El desnudo Hombre, vamos a ver Nunca lo contó Ha estado jugando en las teles Por eso dijo Ya no voy a más televisiones Porque en esa última entrevista Hasta metió la pata Y reconoció que había borrado Todos los whatsapps de Coldo A su móvil Lo cual quizá es hasta un delito Bueno, le voy a dar una noticia a Valos Y otra más personal La primera Hay una persona en la investigación Que se llama Israel Pilar Ortiz Presidenta de Sortis Empresa que en 2021 firmó un contrato Por casi dos millones en correos Por asesoramiento técnico Ya, me gustaría haber estudiado Asesoramiento técnico, ¿verdad? Para facturar dos millones No sé qué es eso Ella tiene un gran protagonismo Según la UCO En los contratos firmados Entre Cueto El cerebro presunto de la trama Y Aldama, el del fútbol Es un enlace Es un primer eslabón Y le pinchan el teléfono Y dicen Textual En el whatsapp de Víctor Se refiere Aldama Hay fotos de Israel Pilar Ortiz Que no se pueden enseñar Con el ministro Con el ministro Cierro comillas Hay más audios Una colaboradora La colaboradora de Aldama Del presidente del Zamora Club de Fútbol Comenta Abro comillas Que Isra no le toque las pelotas Porque tiene fotos de él Con el super jefe Y ya sabe quién es el super jefe Señor Ábalos ¿Le suenan los oídos? ¿Qué fotos pueden tener suyas Con esa tal Pilar Ortiz? Y la última Personal Sabemos que además de Begoña Gómez Esto implicará más familiares Y concretamente a un hijo de Ábalos En esta información He de felicitar al vice Pérez Que fue el primero en darla El hijo de Ábalos Se llama Víctor Ábalos Aguado Y es verdad Estuvo en la Federación Iberoamericana De Jóvenes Empresarios Y lo que cree La UCO que hizo Fue a través de ella Y favores de su padre Siendo ministro Colocar a grandes grupos empresariales Acuerdos, negocios Y el dinero Cuando pagaban esos grandes grupos No venía a España Sino venía presuntamente A cuentas en Colombia Y en África Seguro que en Angola hay alguna África y Colombia Al menos que se le cite Al hijo de Ábalos Que se le cite a declarar Que es lo que creemos Va a ocurrir en breve Y que dé explicaciones Ya dirá el juez Si como testigo O como imputado Esto No crean que se acaba Esto no ha hecho más Que empezar Hasta donde llegue Es lo que nadie sabe Y cada vez más Muchos apuntan Que todo Fue capitaneado Por Sánchez Organizado Y permitido Por Sánchez Y como dijo aquí El señor Grau Abogado Que empezó esta historia Quizá para financiar Su partido El PSOE Escuchen Yo creo que ya había alguna En el año 2020 21, 22 Y es posible incluso Que haya alguna en el 23 Al final ya me cansé Porque como vi Que no daban acusos recibo Ni decía Ni pío Entendí Que no les interesaba nada O en plan mal pensado Pensé que estaban al tanto De todo lo que sucedía Y lógicamente No lo iban a investigar Porque el partido Presuntamente Se estaba beneficiando De este asunto Estamos detrás De una financiación Irregular Una vez más Del PSOE Que se sepa Todo y pronto Y ya Porque No podemos Seguir así Estamos Aguantando Una corruptela Tras otra Día Tras día Y ya estamos Curados De espantos ¿Qué más puede ocurrir En este país Esta semana? Prepárense Para empezar El jueves Se aprueba La amnistía Y si todo va bien Nunca se aplicará Puigdemont Empezamos Les contamos más Castillón Confidencial De Albert Castillón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!